Hoy os voy a mostrar cómo utilizar pequeños motores eléctricos de corriente continua como dinamos. Simplemente invertimos su funcionamiento, es decir, en vez de introducir corriente eléctrica para producir movimiento, lo que introducimos es movimiento y producirán corriente eléctrica. Se trata de una corriente eléctrica continua, a diferencia de un alternador que produce corriente eléctrica alterna. De hecho, las dinamos de las bicicletas, las conocidas como dinamo de botella, realmente no son dinamos, sino alternadores, puesto que generan corriente alterna. Estos motores de corriente continua los podemos encontrar en multitud de dispositivos, desde algunos tipos de impresoras, juguetes de muchísimas variedades, unidades de disco, esto es una unidad de CD. Esta unidad de CD, por ejemplo, tiene tres motores. Uno para abrir y cerrar la bandeja, otro para hacer girar el disco y un tercero, que está aquí, que sirve para mover a lo largo de estas guías la unidad de lectura escritura láser. Ahí se ve la óptica. También los secadores de pelo llevan un motor que, curiosamente, en los modelos baratos, los que no tienen posibilidad de aire frío, es un motor de 12 voltios, no un motor de 220 voltios. Pero eso ya lo explicaré en otro episodio. Aquí, por ejemplo, tengo tres motores de una unidad de CD, precisamente los que hacen girar el Compactis o el DVD. Os voy a enseñar el funcionamiento básico. Le he puesto esta pequeña hélice para que se vea bien como gira. Le conectamos una pila, puesto que es un motor de corriente continua. Este lado es el negativo y este, el de la puntita, el positivo. Si lo conectamos así, este motor nos gira en sentido de las agujas del reloj. Y si cambiamos la polaridad, nos gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a conectarlo a este voltímetro a ver qué ocurre. Para conectarlo vienen muy bien estos latiguillos de pinza de cocodrilo. Conecto aquí uno, aquí la otra pinza de cocodrilo o de caimán. Cerramos el circuito conectando esta otra. Y ahora que está ya conectado, voy a hacer girar el motor. La aguja se va hacia abajo, con lo cual voy a cambiar el sentido de giro del eje del motor. Y ya la aguja va en sentido positivo. Podemos probar con este otro motor. Se puede incluso oír el ruido que hace al golpear la aguja, puesto que pasa a los 5 voltios. Ahora con este pequeñito, de una unidad de CD, pues aquí lo tenemos. No conseguimos tanta tensión como con los otros, pero se mueve. Ahora voy a conectar los motores, que actúan como dinamos, a diferentes diodos LED. Recordad que el diodo LED tiene polaridad. La patilla más larga es el positivo y la más corta, el negativo. Si lo conectamos al revés, no se encenderá. Conecto a cada uno de los motores un diodo LED. Tengo rojo, amarillo, verde. Si hago girar el motor, voy a bajar las luces para que se vea mejor. Observad como si giro el eje en este sentido, el LED se enciende unos instantes. En cambio, si lo giro en sentido contrario, no se enciende nada. Vamos a probar con este otro. Con este pequeñito, a ver si es posible. Ahí lo tenemos. A ver este. El verde. Este está conectado al revés, tengo que girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora lo que voy a hacer es, con un hilo, pasarlo por la polea que lleva en el eje el motor, de forma que la haga girar durante más tiempo que haciéndolo girar con la mano. Fijaros que cuando baja el motor, el LED se enciende. Ahora voy a enrollarlo al revés. Y ahora tendrá que ocurrir lo contrario, que cuando subamos el LED se enciende y en cambio no se enciende cuando bajamos. Fijaros que el LED se enciende. Al final, vamos a medir el voltaje o tensión que podemos conseguir con cada uno de estos motores. Lo ponemos en escala de 20 voltios para empezar. He superado los 9 voltios. Por supuesto que si hiciésemos girar el eje más rápido, la tensión sería mayor. Y por último voy a conectar dos motores. Uno de ellos, el que haré girar, actuará como dinamo y éste recibirá la electricidad y actuará como motor. De forma que cuando giremos este eje, girará el eje de este otro motor. Vamos a probar a ver si funciona. Si giro en este sentido, el motor gira en ese sentido. Si cambio el sentido de giro, observad cómo cambia el sentido de giro del motor. ¿Y cómo funciona? Pues dentro del motor tenemos por un lado unos imanes y por otro lado un conductor eléctrico. Ese conductor es un hilo de cobre enrollado en forma de bobina. Al moverse la bobina con respecto a los imanes, se genera una corriente eléctrica. Por último, antes de que se me olvide, mando desde aquí un cordial saludo a Josué Alejandro Matos, de Lima, la capital de Perú. Y a Miguel Llado, de Nuevo Laredo, en México. Por cierto, recordad que México, para los que no seáis de México, México no se dice México, sino que se dice México o México o México más o menos suave, según pronunciéis la jota. Pero nunca México, como dirían los americanos. Puesto que antiguamente en castellano no existía el símbolo jota y el sonido jota se hacía con una, se representaba mejor dicho con una equis. Esto ha sido todo, nos vemos los lunes en CienciaBit. ¡Gracias!